Música Cordial saludo, es el 12 de junio del 2015 Estamos en nuestro pre lanzamiento del seminario avanzado en junio.ingresariosalaire.com hay unos videos, ayer pusimos un video que tiene un reto ¿Cuál es el patrón que a usted más le gusta negociar? ¿Y por qué? Nos gustaría conocerlo Este es el peso dólar Seguimos con la hipótesis de que viene una corrección en tiempo en el gráfico mensual aunque está un poco extendido el soporte, si no aguantan este punto de control del box semanal iríamos a buscar estos niveles la línea amarilla Los test con debilidad no hay nuevos boxes, o sea que hay que esperar creo que este es un nivel clave si se lo lleva ojo que esta es una gran corrección en tiempo después de que los movimientos son horizontales y lentos vienen verticales y rápidos pero creo que aquí hay un soporte muy grande está por verse hay ratio llegando a situación de sobreventa este es el call cap línea amarilla línea amarilla boxes asimétricos múltiples rojas comienza el rebote iría a buscar este mensual en el mejor de los casos si se lleva este pivot anterior, el semanal, el mensual pues vamos a buscar pivot anterior en el gráfico semanal estabilizándose en el mensual después de una corrección larga puede seguir cayendo no hay nada que diga lo contrario de hecho la pendiente y la tendencia en ese gráfico mensual apenas está comenzando vamos a aval esta es la preferencial retroceso buscaría los 1100 miren donde está el box miren donde está la línea amarilla sería muy comprable muy atentos Bancolombia Ordinaria comienza un rebote lo mismo la preferencial era casi que evidente miren lo que hace el algoritmo como empieza a cambiar de color cuando también él empieza a operar por encima de estos puntos de control de la línea amarilla tenemos fluidez pero tiene gran resistencia aquí en el semanal ahí está el reto de Bancolombia creería yo que este movimiento va a continuar o sea hay que estar pendiente aquí tenemos doble hipótesis o que caiga pero si rompe siempre estamos en el lado correcto de la ecuación por lo pronto el iRatio sigue diciendo esto es para abajo no se afanen mucho vamos a mirar con calma el Banco Bogotá debilitándose 61 si rompe boxes vamos a buscar pivot anterior la DBC sin mucha claridad creo que todavía tiene espacio para caer este Semargos que se está desarrollando me sigue gustando mucho el patrón mensual de Semargos a buscar esos 12.000 ¿por qué? es un primer mínimo mayor múltiples meses a la baja fueron 2 4 6 8 9 meses en corrección ve la de rango amplio que inicia movimiento primer mínimo mayor desde un clúster de niveles aquí están semanal mensual y diario así de simple tiene que ser tiene que ser muy evidente tiene que tener fluidez y bajo volumen a precio a la izquierda para que el movimiento sea vertical y rápido y eso es lo que está sucediendo en Semargos 10.120 va a ser la primera resistencia pero creo que puede con un poco más aquí está CEMEX que es otra acción que está a punto de arrancar la verticalidad verticalidad este movimiento está a punto de iniciarse hay que estar pendiente porque el rompimiento si ustedes no han entrado si tienen intención de entrar esto es lo que estamos esperando en este papel por encima de los 13.100 diría yo que por esta zona con un stop 12 700 y un primer objetivo por los 13.800 pero creo que aguanta con más atentos aquí está Canacol 2.90 se está devolviendo y esto puede ser una corrección en tiempo y caer más no me gusta nada lo que está haciendo esto no es la idea que teníamos si sigue para abajo podríamos cambiar la hipótesis y hacer lo que se llama un stop en reverse stop y reversa porque si esto falla es un B formation o sea si este movimiento no se da rápido y busca los 7.058 hay que considerar irse corto vamos a ver es clave lo que pase hoy con este 5.868 que es el punto de control del gráfico diario muy atentos aquí está celsia tiene espacio para caer todavía aunque está encontrando algo de sobreventa no me extrañaría que comience un rebote aquí están muy bien aspectado la ira hizo lo que está haciendo aquí puede haber una ventana de oportunidad ¿por qué? hay dos líneas amarillas yo cada que encuentro dos líneas amarillas siempre siempre empiezo a considerar que se van a conectar a través de un movimiento vertical y rápido del precio eso es lo que le permite a uno tener estas herramientas estamos muy sorprendidos y muy a gusto porque en el semilano anterior es muy importante que vean ese video del pre lanzamiento y los comentarios y hay un comentario que tiene más de 100 likes y es de un joven del colegio San Ignacio en Medellín 15 años que está aprendiendo trading y comenzó a aprender trading con su papá en el seminario avanzado porque es una gran sorpresa el próximo seminario permite que ustedes trabajen juntos de hecho lo promueve lo ideal es siempre aprender esto en equipo en pareja ojalá puede ser tres personas no creo que más de tres sea conveniente pero eso es muy interesante chequen ese ese video si ustedes creen que hay alguien que le interesa compartanlo lo apreciaremos muchísimo sigamos con este análisis y también participar y preguntar es muy importante con concreto todavía no arranca sigue siendo subasta de venta no hay claridad Corficol puede vamos a esperar que rompa ese malal porque el mensual fíjense este clúster toda la zona de congestión con la que se va a encontrar entonces no va a ser nada fácil Ecopetrol sigue horizontal un gran lateral puede ser más bajista que alcista pero si rompe los 858 aquí hay una línea amarilla por ir a buscar los 900 o los 950 en el mejor de los casos el 2015 siempre buscamos líneas amarillas como lo que estamos viendo aquí en el ADR aquí si me llama la atención esto ¿qué es lo que está pasando acá? mercado hace mínimos después hace rally la hipótesis es que esto vaya a buscar 16.11 dos líneas amarillas dos líneas amarillas un gran valle de la conexión la conexión de ese de ese valle se va a dar con el movimiento vertical del precio entonces ¿cuál es la hipótesis y cómo vamos a operar? esto es muy simple ya hay boxes verdes o sea yo puedo comprar y estamos debajo del 240 14.41 14.41 entrada el stop lo voy a poner en 13.95 14.41 13.95 el objetivo línea amarilla se va a ir desplazando puede que cuando vamos llegando al objetivo esté por 16.11 o depende de lo que vaya a pasar pero puede que esto cambie un poco por 16.11 evaluamos de hecho antes en 15.50 puede haber algo de resistencia y no está fácil no creo pues que esto va a ser un movimiento vertical y rápido pero hay que plantear la hipótesis porque cumple todas las condiciones de nuestro plan buscar valles eso es lo único eso es el secreto del trading no hay nada más nos podemos complicar con mil cosas por ejemplo aquí hay valles no hay pasamos rápido hubo aquí hay un valle estamos por encima de línea amarilla no hay nada interesante entonces uno puede yo podría pasar este video a esta velocidad y devolverme aquí hay algo interesante con el éxito es otro que está intentando romper sigue la misma hipótesis es un lo que nosotros llamamos un launching pad es después de un movimiento vertical y rápido esto debería ser una B para continuar a la baja si esa B falla si esto falla entonces la otra hipótesis es considerar que vamos para arriba estamos en una zona sobre vendidos múltiples rojas hace cuánto no vemos una verde y alejados de la línea amarilla y este grupo Sura que me sigue pareciendo bueno este nos dejó el bus pues muy pendientes cuando un mercado hace un primer mínimo mayor aquí lo hizo y cuando está alejado de línea amarilla y si tiene fluidez a la izquierda y está encontrando un primer mínimo mayor ese movimiento va a ser vertical y rápido porque tiene bajo volumen a precio aquí se empieza a configurar aquí están las dos líneas amarillas en el gráfico semanal entonces esto sigue para mí lo que pasa es que el rango es muy corto con el mensual vamos a dejarlo que sigue evolucionando me gustaría un retroceso en el iRatio para buscar una compra más adelante la preferencial ahí es el movimiento aquí sí creo que vamos a tener que comillas perseguir o activar un largo en el semanal porque esto puede hacer este movimiento 38.500 aquí la vemos hacer eso la idea es que retroceda al 35.300 para comprarla con un stop 34.500 un poquito debajo del punto de control de 60 no hay nuevos boxes después de este rompimiento estaría muy perseguida nunca compren el máximo ella tiene una dos tres cuatro cinco seis velas después de que el el escáner activó las entradas acá cambia el color de la vela vamos a esperar un retroceso y después vamos largo porque la semanal si está diciendo que esto es completamente alcista entonces grupo argus otra que tiene una vela verde en la gráfica semanal se va poniendo interesante creo que viene un rebote retroceso al 16.800 sería ideal para compras ISA más bajista que alcista aquí hay un rebote mucha congestión fíjense la diferencia entre ver aquí hay una línea amarilla y una línea amarilla entonces dice no ahí hay un Lala de línea amarilla de línea amarilla que tal pero miren como se ve en esta gráfica de Sura eso es lo que buscamos siempre esta fluidez a la izquierda es el secreto de este negocio ISA HEN puede despegar por acá llegó al punto de control mensual hay clúster de nivel es un gran nivel de soporte y siempre dice ¿dónde está el siguiente nivel? aquí está el anterior este es el diario anterior y aquí está el semanal o sea aquí hay verticalidad puede haber una oportunidad en ISA HEN mineros no hay nada Nutresa comenzó el rebote me parece que también se está poniendo interesante retrocesos son comprables en Nutresa Avianca Holdings nos sigue gustando pero está un poco dispersa de iniciar su movimiento y este es el ADR Bancolombia comenzó el rebote ha tenido un comportamiento muy bueno en estos días no así preferencial da vivienda aquí no hay nada miren lo fácil y lo rápido aquí uno va buscando valles PREC valle ojo subasta de venta esto puede corregir si usted no vendió PREC la entrada que propusimos por los 7500 aquí hay un gran valle de línea amarilla esto puede caer y corregir aquí está en Toronto 565 no creo que bueno hay boxes por debajo de 524 buscaría 459 el SPICE se recupera como un gran campeón vea lo que hace en el gráfico mensual visita línea amarilla y comienza su rebote esto retrocesos comprables va a ir a buscar máximos históricos los CUS también tremendo retroceso desde el semanal igual el DEA los financieros como un campeón desde línea amarilla XLE que parecía corto yo no descarto que esto pueda caer más pero parece que aquí viene un lateral para arrancar el petróleo rebotando este es el oro yo aquí creería que esto puede caer más una ruptura del box parte inferior del box en el gráfico mensual la situación puede ser más bajista igual la plata este es otro que los rebotes serían vendibles Brasil comienza un rebote vamos a ver si le rinde porque aquí hay dos líneas amarillas la fluidez deja el campo libre Brasil puede ser largo hoy el bono después de un sell off miren el rally que hace siempre busquen patrones alejados de la línea amarilla si no tienen dos líneas amarillas los mejores patrones van a estar o un primer mínimo mayor sobre línea amarilla o un patrón alejado contra tendencia a buscar balance porque este mercado aquí podría ser un intento de máximo mayor y colapsar a línea amarilla en el mensual y devolver todo este rally eso puede pasar o sea una subida de tasas del está casi que descontada para septiembre esto va a afectar estos tesoros el Russell que nunca se debilitó como el Dow y que siempre decimos ojo que lo que haga el Russell es lo que va a hacer el mercado porque esto es el gran líder hoy New Highs China a punto de un retroceso profundo ve la rango amplio mensual 45.59 ese mercado está muy inflado transportes lo veo por debajo todavía esto es un rebote normal pero yo considero que transportes de 140.13 no obstante el mercado puede hacer lo contrario entonces aquí tenemos que tener cuidado porque venimos cortos KOL sigue débil las solares y aquí hay una interesante oportunidad me gustaría otra cosa que yo miro si no tengo líneas amarillas aquí hay dos pero si no tengo un patrón inmediatamente también miro los clusters esto es un cluster de niveles y aquí hay un nivel muy importante entonces puedo plantear una hipótesis de un movimiento desde acá hasta acá con paradas en la zona de resistencia creo que esto puede hacer esto pero también puede hacer esto ¿por qué me gusta el patrón? básicamente porque estamos haciendo un primer mínimo mayor sobre línea amarilla en la mensual para hacer esto energía solar así que planteemos la hipótesis vamos a comprar 42.44 y vamos a poner un stop en 39.90 con un objetivo 47.65 gdx gold miners bajista lo veo en 17.58 es posible que vengan rebotes son vendibles está en subasta de venta de todos los marcos francia tremenda recuperación mínimo mayor es bullish el dax vuelvo a hablar de estos magentas perdió un magenta busque subasta mira a la izquierda que patrón dio el dax lo mismo UK buen patrón el bono del tesoro aquí está en case más claro no canta un gallo palerium platino platino se ve bullish por acá por estos niveles este es el oro es un rebote hacia línea amarilla tiene posibilidad de caer más pero está en un gran lateral no y de pronto son unos spikes loquísimos no se descarta que lo pueda hacer nuevamente la plata 15.99 aquí hay línea amarilla línea amarilla atentos puede ser día de plata el petróleo tiene downside puede retroceder la subasta de venta case semanal muy bullish mensual tiene espacio y el café más bajista que alcista muy lateral en este semanal en cualquier momento aparece una vela verde la vamos a comprar muy atentos eso es lo que teníamos para ustedes por favor esperamos sus comentarios compartan este video y estamos en el lanzamiento http dos puntos junio punto ingresarios al aire punto com comenten ese video véanlo hay mucha educación inscripción ahí también y muy atentos que la semana entrante viene la apertura de inscripciones al seminario y es de muy poco tiempo tiene una calificación muy buena en ese video hay muchos comentarios para que lo vean y para que se motiven o si conocen a alguien que quiere aprender a invertir pues que lo haga de la forma más ordenada posible y acompañado de una comunidad como es ingresarios yo soy Juan Villegas muchas gracias por su tiempo lo valoramos mucho nos vemos muy pronto